y os voy a mostrar dos pianos granulares el piano granular bueno pues básicamente es el piano que está tratado con efectos y da un sonido así como muy bonito muy muy nostálgico muy muy de soledad y es ideal para para pasajes visuales solitarios de montañas etcétera etcétera vamos a empezar con el eagle de a lyon y posteriormente pues vamos a tocar el augmented piano de arturia yo solamente voy a mover aquí dos sonidos concretos por supuesto que esto es todo modificable en tiempo real para hacer la textura que nosotros queramos o podamos hacer y realmente es fantástico voy con ellos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.